El servicio médico forense se equivoca y manda a la familia un cajón cerrado y luego, por recomendación de la funeraria, dicen no abran el cajón. Velaron toda la noche a un muerto, supuestamente un familiar que no lo era. Y no solo eso, después lo cremaron y después se enteraron del error. Pero acá, evidentemente, hay dos familias involucradas, dos. Es decir, tampoco pudieron velar a su familiar, las otras personas, la otra familia. Porque claro, se equivocaron con el muerto. Parece un chiste, pero es dramático, dramático que te enteres de eso. Y hay una jueza, una jueza mendocina, anótelo, porque hay juezas mendocinas que dicen, ese error no vale cuatro millones de pesos, como lo habían reclamado las hijas, sino que ese error que no hayas podido velar a tu familiar, que además hayas cremado un cuerpo que no tenía nada que ver con esa familia y que tenía que ver con otra, ese error sale 600 mil pesos. Ese error sale solo 600 mil pesos. Estamos con Fernanda Oviedo, está en Mendoza, periodista mendocina. Es decir, Fernanda, en realidad el análisis sería, perjudicaron a una familia, pero también perjudicaron a otra familia, a dos familias. Exactamente, exactamente Esteban, muy buen día. Sí, estamos hablando de un hecho que ocurrió en el 2019. Específicamente el 3 de octubre del 2019 fue el día que se veló, supuestamente, a Raúl Perafán, de 64 años, un hombre que había desaparecido y a los dos días encuentran su cuerpo en un descampado cerca del barrio donde él vivía. Supuestamente, dijeron las hijas, él había salido a buscar trabajo, era un recorrido que hacía cotidianamente. Cuando se encuentra su cuerpo, obviamente se lleva al cuerpo médico forense, se empiezan a hacer los peritajes, se sospecha de un posible homicidio y es allí cuando la fiscal Ríos dice, bueno, hagamos una necropsia. Esa necropsia, finalmente, los estudios forense dicen, este hombre falleció con un paro cardiorrespiratorio. Allí comienza que la familia vela a esta persona cuando le entregan el cuerpo. Y desde la empresa de Tepelio, desde donde se estaba haciendo el velatorio, le dijeron, hay que hacerlo a cajón cerrado porque se encuentra desfigurado y en un avanzado estado de descomposición. La situación, al otro día, el 4 de octubre de 2019, llaman desde el cuerpo médico forense para hacer una cita con la familia, entregar los bienes de la persona, pero también para avisar que se habían equivocado de cuerpo. El cuerpo que habían entregado se trataba de otro hombre, con el apellido Herrera, que también había estado desaparecido durante un mes y que ese era el cuerpo que se había entregado. O sea, había sido casi una búsqueda y un encuentro, digamos, de ambos cuerpos casi un simultáneo. El cuerpo médico forense reconoce el error, ¿verdad? Y es allí cuando las hijas de este hombre realizan una demanda por daños y perjuicios al gobierno de la provincia de Mendoza. Recién este 20 de abril, como explicabas vos, salió el fallo de la indemnización. Y ellos pedían una indemnización de 4 millones de pesos. Finalmente, la jueza, estamos hablando de María Luz Pucirat, dice, voy a otorgar como satisfacciones sustitutivas, esa es la palabra que utiliza, se desconoce los bienes o servicios que las personas, las actoras en este caso, preferirían para compensar este dolor. Pero entendiendo que yo tengo que poner un monto, voy a tomar como referencia los valores que se toman en Internet para un viaje de 6 a 7 días a las cataratas del Iguazú, contemplando pasaje y estadía concluida. No, no, no me digas, no, no, no. ¿Cómo se llama esta jueza el apellido? ¿Cuál es de esta jueza? María Luz Pucirat. Estamos hablando del cuarto juzgado de gestión asociada aquí en la provincia. Es decir, que para ella, no haber entregado el servicio forense, no haber entregado el cuerpo que correspondía, con todo el dolor que generó después a la familia al saber que no habían velado a su padre, lo equiparó con un viaje a las cataratas del Iguazú. Así es, Esteban, así es. Y ella dice que no se discute la ocurrencia del hecho, pero que lo que se discute es que él mismo no ha ocasionado lo que las personas que generan la demanda decían, que no tenía esa magnitud como ellas pretendían. Y estamos hablando de que las personas fueron expuestas a un gran dolor, a una situación traumática, tener que ir dos veces a reconocer el cuerpo al cuerpo médico forense, la exposición en los medios, porque esto tomó estado público. Y una situación dramática que se torna pública, que se ve en los medios, eso también de alguna manera ellas lo exponían en la causa, genera otro trauma más. Pero fíjate vos, Fernanda, además la incongruencia de todo esto. A la familia no la dejan reconocer el cadáver porque decían que estaba en avanzado estado de descomposición. En realidad se trataba solo de dos días. Seguramente el cadáver ese, si hubiera sido el papá de 64 años, lo podrían haber reconocido perfectamente. Y resulta que después la familia sí tiene que ir a reconocer un cadáver que había estado desaparecido durante 30 días. Eso sí estaba en verdadero estado de descomposición y sin embargo lo tuvieron que hacer como corresponde. Exactamente. A ver, lo que se entiende es que ellos van a hacer el reconocimiento, justamente estaban hablando de ti, su papá, Raúl Perafán, pero después cuando entregan el cuerpo a la funeraria, allí es donde se comete la equivocación y se entrega otro cuerpo y donde no se puede hacer el velatorio a cajón abierto, donde ellos no pueden ver específicamente en ese momento si ese era su padre o no. Se enteran después. Y finalmente, cuando ellos reconocen el error por parte del Cuerpo Médico Forense, y estamos hablando del gobierno de la provincia de Mendoza, hablando del Ministerio Público Fiscal, dicen, bueno, lo que les podemos hacer ahora es contemplarles los gastos de un nuevo velatorio. Allí la familia dice, no, no queremos hacer un nuevo velatorio, lo que vamos a hacer es cremarlo directamente. Correcto. Bueno, muchísimas gracias Fernanda Oviedo, periodista mendocina, y es increíble, ¿no? A la señora jueza, mi total admiración por esto que usted se las ingenió. Es decir, en lugar de compensar el dolor con 4 millones de pesos, dijo, no, le voy a dar el equivalente a un viajecito a las cataratas de la Iguazú. No se puede creer. Mari.